Hola amigos, bienvenidos a otro video de Javi y Ellie Travels. En el video de hoy les queremos enseñar cómo instalamos una mesa para nuestra clienta. Fue súper fácil y utilizamos una mesa de madera que compramos de IKEA. Si ustedes no tienen algún tipo de problema con comprar artículos devueltos o que tengan pequeños daños y defectos, los pueden encontrar en la sección de liquidación de las tiendas en IKEA y son muy buenos precios. Nosotros hemos comprado varios artículos de esta sección y la verdad que nos han salido muy buenos. Y la mayor parte de las veces los defectos que tienen no se pueden ni notar. Para esta área, nuestra clienta quería una mesa que le sirviera para trabajar en su laptop, pero también que sirviera para que sus niños hagan las tareas y para que coman. Entonces decidimos hacerla lo más larga posible, pero no muy ancha para que pudiera tener espacio para las sillas y también para caminar alrededor. Todo lo que tuvimos que hacer fue tomar las medidas que necesitamos y felizmente encontramos esta mesa en IKEA que era del ancho perfecto. Solo un poco más larga, pero la cortamos al largo necesario y sirvió perfectamente como pueden ver aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez que la pusimos a la altura requerida, entonces la pegamos con silicona de grado de construcción para que no hubieran tornillos visibles. Los tornillos se los pusimos de abajo hacia arriba asegurándonos que las puntas no sobresalieran. Una vez que ya la mesa estaba en su lugar, entonces Javi le puso tape a todo el alrededor para hacerle una línea de silicona que cubriera todos los bordes y así darle un terminado más bonito. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Javi quitó el tape. casi inmediatamente después de poner y alisar la silicona. Gracias. 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 Y como el trabajo de este día fue tan sencillo, entonces trabajamos en colocar las terminaciones en colocar las terminaciones en el gabinete del refrigerador que ya habíamos construido. Creo que las terminaciones y los detalles son los que le dan en realidad el toque especial a las cosas y más en espacios tan pequeños como lo son los RVs. Estos detalles hacen que todo se vea mucho mejor y al ser en un espacio más pequeño, créanlo o no, todo se nota muchísimo más. Gracias. 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 NNRB nos van a entender cuando decimos que cuatro pulgadas fue en realidad un logro increíble porque así le damos muchísimo más espacio para caminar alrededor del RV a nuestra clienta y a sus hijos recuerden que ella tiene tres niños y esto ha sido todo para el video de hoy como siempre les queremos agradecer por ver nuestro canal recuerden que estamos en Facebook e Instagram como Javi y Eli Travels y también tenemos un blog Javi y Eli Travels punto com nos encantaría que nos dejaran sus comentarios con las ideas que pueden tener o algún tipo de pregunta y les responderemos lo antes posible. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.